Un lunes maravilloso. Un lunes para sentarnos un ratito y, como siempre, disfrutar del análisis de nuestro querido Pablo Galeano, que está del otro lado. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muy bien, todo tranquilo. Gracias por el llamado. Me alegro mucho. Bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que, nada, la noticia política obviamente tiene que ver con lo que ha sucedido en el Chaco, ¿no? Decíamos esta mañana, y seguramente sirve como pie para ver tu pensamiento. En principio decíamos también que íbamos a tirar títulos y que íbamos de alguna manera a profundizar con vos, ¿no? Que tenés mucho más recorrido que nosotros en este sentido, entendés mucho más de política que nosotros y por eso te aprovechamos cada mañana. Empieza el kirchnerismo en principio de a poquito, ¿no? Decía dejar espacios de poder. También hablaba que la impunidad, si se quiere, de Cecilia, si bien el caso de Cecilia de alguna manera se intentó sacar de la cabeza, o se lo intentó sacar del mapa político de la campaña, la gente no se lo pudo sacar de la cabeza. Me parece a mí que también hizo bastante, tiene bastante que ver en esta derrota del peronismo, ¿no? Y también decía yo, ya planteando, que junto por el cambio empieza a tomar un poquito de aire y al mismo tiempo comprobamos una vez más que si mi ley no está, a la gente mi ley no la vota nadie. Hay muchas cosas para deducir a partir de lo que ha sucedido ayer, que es la sexta derrota importante del peronismo, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, es interesante analizar lo que pasó en Chaco ayer. El candidato de Juntos por el Cambio se llama Leandro Zedero. Zedero. Una persona, por ahí, un apellido no muy conocido a nivel nacional, pero luego de su triunfo en la interna de la agrupación de Juntos por el Cambio, tuvo obviamente una relevancia en la campaña y hoy por hoy sí pasa a ser otra de las figuras importantes que hay que seguir, así como nosotros sugeríamos que hagan un seguimiento de Massi Pujaro, de Massimiliano Pujaro, el triunfador en las elecciones de Santa Fe, también otra recomendación para los oyentes, es que sigan también la carrera política de Estero, que dio una sorpresa realmente porque le ganó al gobernador Ultracá sin necesidad de balotaje. Esto es un dato, ¿no? Sí, sí, claro. Porque la diferencia, habla de una diferencia contundente. Cuando el gobernador tenía grandes herramientas para hacer campaña, esto es un tema presupuestario, por ejemplo, incomparable estar parado arriba de la caja de una gobernación con cualquier otro candidato, se lo ponía en una situación de ventaja, y también algunos podrían suponer que el vienterismo que implica la gran cantidad de empleos públicos, de los cuales depende la mayoría de los habitantes de esta provincia, una de las provincias más pobres del país, también condicionaría un poco el voto, cosa que no pasó, y explica también un poco la situación económica general del país, esta derrota, ¿no? También hay que tomar lo que pasa en el país como un dato. Otro dato que surge de los resultados, que es interesante analizar, es el paupérrimo papel de la libertad de avanza, ¿no? Sí, 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 a mí me sorprende mucho. Cuando mi ley no está en la boleta, no pasa nada, es increíble. El 3% sacó esta fuerza que no logra organizar claramente a nivel nacional, porque por más que uno diga, bueno, como no estaba mi ley, pero lo importante es lo que hace mi ley, pero esto es lo que no hace mi ley, o la libertad de avanza, ¿no? Organizarse y consolidarse en el interior del país. Entonces la gran incógnita que surge también del análisis de este resultado, que podríamos llevarla a nivel nacional, es qué va a pasar con estos armados, o cómo va a impactar este no armado, en realidad, en la elección nacional, cuando realmente se jueguen los porotos, y que no sea una elección encuesta, sino que sea una elección que defina muchas cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, cómo va a jugar el peronismo en esta provincia, por ejemplo, cuando llegue la hora de decir que se va a jugar con mi ley, como jugó claramente en las elecciones casos, porque esto es la diferencia de resultados, que habla de un cuidado de urnas, hasta algún botito pícaro que se ha metido por ahí, sin estar de acorde con lo que indica la ley. Bueno, ¿cómo va a jugar el peronismo? ¿No va a hacer lo mismo que eso antes? ¿Le va a cuidar las urnas a mi ley? ¿O va a cuidar las urnas a más o a trabajar para más? También, Pablo... Eso va a depender de lo nacional. Exacto. Me quedo pensando también a partir de lo que decís, de, bueno, el aire que le da a estos Juntos por el Cambio, porque de alguna manera tienen algo para decir respecto de lo que sucede en el interior, digo. Tener, como posiblemente tenga Juntos por el Cambio, 10 provincias que avalen a una Presidente que la cuiden, es muy distinto a no tener nada, como posiblemente ocurra, así es mi ley, ¿no? Esto también le da un lugar donde pararse también a Patricia, ¿no? Sí, le da un aire donde pararse ese resultado a Patricia Bullrich, que va a Juntos por el Cambio, es cierto, se suman a otros triunfos provinciales, y también le da un aire a Sergio Massa, ¿no? También. Que ve cómo se diluye, por un lado, mi ley en las provincias, y por otro lado, cómo estos triunfos tampoco impactan demasiado positivamente, por lo menos basándonos en las encuestas, donde se ve a Patricia Bullrich estancada en un 25% mientras mi ley aparentemente crecería y Massa también estaría creciendo, fruto, por supuesto, de las últimas medidas económicas, que a pesar de los índices macro que demuestran una inflación importante y los índices en bolsillo que la gente padece en las góndolas, bueno, varias medidas salieron como a equilibrar esa balanza, y la gente también, como vota mucho por el bolsillo, ven en Massa una posibilidad de tener algo nuevo en la campaña, en una campaña que lo único que promete es ajuste, más fuerte en algunos casos y más serio en otros, pero en una buena noticia, o por lo menos una perspectiva de futuro. Acá Massa se está parando bien, ha sido una campaña más optimista, si se quiere, con algunos anuncios más alegres que el anuncio de ajuste que claramente van a perjudicar, por lo menos en los primeros años o días del próximo gobierno, a los que menos tienen, o a los que están ahora ya en una situación complicada. Comentábamos también, Pablo, esta mañana, de lo que le ha dejado esta elección también, que empieza a sumarse al radicalismo, yo no hace tanto tiempo, la alianza en tiempos de Macri, nos mostraba un radicalismo un tanto más débil y con menos presencia y con menos protagonismo, y ahora me parece a mí que el radicalismo es un poquitito más fuerte dentro de la alianza y eso también puede generar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, es interesante analizar el papel del radicalismo en función de estos últimos resultados electorales. Me refiero a Chaco y me refiero, por supuesto, a la provincia de Santa Fe, donde, si bien en los medios de comunicación muchas veces los mapas se pintan de amarillo, sería más justo que se pinten de rojo y blanco, quizás, ¿no? Porque son triunfos claramente del partido radical. Y aquí cabe plantearse, por lo menos, a futuro, para hacer un análisis más interesante, o jugar a adivinar el futuro, ¿no? Dos escenarios. Uno en el cual triunfe Patricia Bullrich, escenario en el cual, por supuesto, el radicalismo va a tener mucha importancia porque los triunfos son radicales y no del pro, entonces creo que en ese marco puede el radicalismo hacer otro intento, o un intento, o el primer intento, de posicionarse como líder de la alianza y no furgón de cola, como vino haciéndolo hasta ahora. Y el otro escenario más épico podría ser el escenario en el que Patricia Bullrich no logre subir la cantidad de votos y en función de eso no entra al balotaje. Aquí yo creo que es un escenario en el cual los radicales de varias líneas pueden plantear algo que muchos radicales soñaban desde el principio de la creación de esta alianza o de esta unión o de esta fuerza de Juntos por el Cambio, que es la ruptura justamente de la misma, ¿no? Y tiene con qué el partido plantear desde lo argumentativo hasta los números plantear una ruptura de Juntos por el Cambio. Desde lo argumental creo que pueden decir que el partido nunca reclamó dentro de la alianza el lugar que le corresponde, que tienen varias provincias gobernadas por radicales, nuevas y algunas que logró mantener, y que realmente el liderazgo de manos de Mártir, lo único que hizo fue para el partido en particular perder posición, ¿no? Porque realmente aquella promesa de Guadalajara, Guadalajara, que iban a tener no sé cuántos diputados, no sé cuántos diputados, no se cumplió, entonces bueno, hay desde dónde plantear una, como muchos dicen, una suerte de resurgimiento del partido, que pueda contener a los que actualmente están en puntos por el Cambio, y a aquellos que se retiraron en función de no estar de acuerdo con la alianza con el PRO, ¿no? Puede haber muchas vueltas de algunas personas valiosas para el partido, a Locobos, cuando volvió al partido, de ser el vicepresidente Cristina Kirchner, donde hubo olvido y perdón, y volvió al partido, y continuó sus años, ¿no? Como, tranquilamente, como un dirigente importante de Mendoza, dentro del radicalismo. Tal cual, es verdad, se abre una puerta importante, exacto, es una puerta interesante, y seguro se podrá analizar aún mucho más cuando después, la próxima semana, veamos qué sucede en Mendoza, ¿no? Seguramente también se podrá analizar un poco la actualidad del radicalismo en la alianza. Me quedo también, como para aprovecharte y terminar de analizar el abanico, el PJ perdió en Santa Fe, perdió en Santa Cruz, perdió Chubut, perdió San Luis, perdió San Juan, ahora pierde Chaco, seguramente va a perder Mendoza. Digo, de a poquito, estas derrotas históricas, digo, se van sumando y empiezan a dejar un peronismo sin poder territorial, lo cual también empieza a modificar en mucho el mapa político, ¿no? Sí, el mapa político se está modificando, claramente, ¿no? Estas derrotas del peronismo muestran un peronismo más débil en cuanto a representación, que se va a traducir en la representación no solo provincial, sino también, bueno, obviamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De todas formas, así como nosotros solemos no trasladar las derrotas de la libertad de avanza a nivel provincial para... Es verdad. ...ambito nacional, creo que tampoco hay que analizar la pérdida de poder en las provincias con miras en la elección presidencial, ¿no? Porque ahí, yo creo que también... Se vota distinto. Ahí va a estar mi ley y ahí va a estar... Exacto. ...masa. Exacto. Si bien lo perjudica más, obviamente, en un futuro gobierno, no sé qué sea, el hecho de no tener este poder provincial, también es cierto que se juega otra cosa en la nacional, ¿no? Ahí a mi ley le va a ir mucho mejor que lo que fue en la provincia y las derrotas de la provincia no van a ser analizadas por el voto a nivel nacional, sino en función de lo que pueda decir prometer masa y el miedo que pueda meter mi ley o quien sea el contrincante de masa si es que entra en el balotaje. Así que, bueno, no está muerto quien pelea para ninguno de los dos, ¿no? No, no, por supuesto. De los dos perdedores de estas últimas elecciones. Exacto. Padro, ¿y saldrá Cristina de una vez a hablar? Digo, yo no sé si está surgiendo Petucones. Digo, es muy raro, no sé dónde está Cristina porque de hecho me parece a mí que empieza a quedar cada día más claro, me parece, que la esperanza está en la provincia de Buenos Aires y los votos que le puede acercar a masa en la provincia de Buenos Aires a partir de una paso en la que Kicillof salió bien parado. Pero Cristina, ¿saldrá de este silencio? Yo entiendo que el kirchnerismo Maduro le está empezando a pedir de alguna manera por atrás que salga a decir algo. ¿cómo ves el futuro de Cristina en lo que es la elección o la campaña? Así como Cristina es muy personal esto, pero le hizo mucho daño al gobierno de Alberto Fernández, creo que adentro del peronismo saben que lo único que puede hacer es daño en función de si abre o no la boca a la candidatura de Sergio Massa. los votos a ver, la prédica que Cristina haga a sus seguidores por más que no la haga ya está consolidada no hace falta que Cristina hable para convencer a nadie claro me parece a mí los convencidos ya están convencidos los que van a votar a Massa lo van a votar a Massa más allá de que Cristina hable o no hable entonces me parece que es inteligente este silencio es prudente este silencio es una persona que no se caracterizó nunca por su prudencia no sé que le podría sumar a la campaña de Massa una declaración de Cristina creo que nada y Massa tiene en este momento y sobre todo después de entrar a los votos que jugar a una estrategia de unidad nacional en contra de lo que él podría definir en caso de ser mi ley su contrincante un peligro para las instituciones o para la democracia y en ese marco de diálogo la que menos coincide o ha coincidido es Cristina que siempre ha tendido a polarizar y ha llamado desde hace siempre llamados a los extremos entonces bueno me parece que este sentido así como el silencio de Macri beneficia a Ulrich el silencio de Cristina beneficia más sí evidentemente y tal vez sin querer o en una de esas hasta sin darnos cuenta del todo estamos asistiendo ya al ocaso al ocaso de Cristina me parece a mí tal vez y va a depender mucho del resultado también electoral si gana si gana Sergio Massa yo creo que ese que ese fin del kirchnerismo está cantado si gana Miley o Patricia Ulrich yo creo que y no le va muy mal a Cristina en la provincia yo creo que tiene posibilidades de seguir vigente pero bueno no así si gana más africano es increíble solo en la Argentina pasa eso es maravilloso es maravilloso pero bueno es parte de un análisis inteligente cosa que como siempre como cada vez que nos encontramos Pablo te agradecemos es un placer analizar la Argentina con vos y empezar a buscar unas cuestiones que uno tal vez no tenía presente y por ejemplo esta cuestión que nos comentaste Cristina me parece muy cierta y muy válida para analizar así como siempre Pablo mil gracias por estar del otro lado ayudándonos para que esto salga mejor bueno gracias por tu generosidad en los comentarios abrazo grande es un placer abrazo enorme Pablo era Pablo Galeano a las 10 y 54 en la mañana nada comentando un poco lo que ha sucedido y lo que pueda suceder a partir de este derrotero de derrotas del peronismo en el interior del país